Volvemos al South of the Tomb Raider y volvemos después de ese accidente que tuve yo ahí con la grabación, esa grabación perdida Al final lo sustituí con un vídeo extraído de YouTube y ahora voy a continuar con la historia a la que parece ser no le queda demasiado Vamos a hablar con Edge Lee, ¿vale? Es lo último que vimos, ¿no? Como estuvimos ahí con la caja de Ixtel Volvimos aquí después de ese terremoto, ¿no? O el terremoto, ¿no? El tercer desastre Y... volvimos aquí a Paititi Y ahora hay que hablar con Edge Lee sobre la estrategia que vamos a seguir y qué es lo que vamos a hacer Ah, punto de no retorno. Ah, que es el final del juego ya Vale, sabía que quedaba poco, pero no sabía que era el final del juego Vale, eh... Bueno, igual conviene echar un ojo por aquí al tema habilidades, ¿no? Sí, vamos a echar un ojo un poco al tema habilidades, ¿vale? Os enseño Mira, tenemos cinco puntos de habilidad Y tengo una de las habilidades de la senda, porque... bueno, pues hice... Hice una de las tumbas... Estas son las tumbas especiales, ¿eh? Estas tumbas son las de DLC Eh... y lo que tenemos es... que crea una nueva vapor alucinógena alrededor cuando impacta una flecha del miedo, ¿vale? Es el aliento blanco Una de las habilidades que... que conseguimos Yo por mi cuenta también estuve haciendo tumbas y tal Y ahora tenemos cinco puntos Mira, vamos a poner esto Vamos a poner lo de que no se escurra en el saliente Que aumenta la potencia de la flecha del miedo Y me queda una habilidad que voy a gastar... ¿Por qué? Tal, pues acabo aquí Mira, hace menos ruido con... con los aterrizajes de saltos y caídas Vale, en cuanto al inventario Yo creo que aquí sí que no tengo ninguna mejora, porque como tengo armas de... DLC y tal, pues... son mejores que... que hacerles mejoras a las otras Pues nada, pues lo tenemos todo listo Yara, no hace falta que vengas aquí a sentarte Tú puedes ir allí con Uchu Pues... Echly Vamos a Leo Vamos a Leo Llega al final del juego Llega al final del juego Creo que quedaba poco, pero no sabía que era un poco Aunque sí que es verdad que Echly te dice Cuando tengas todo preparado Prepárate, prepárate Echly te dice prepárate que viene... que viene lo gordo Y sí, viene lo gordo Después de hablar con Echly El viaje rápido no estará disponible hasta que hayas completado la campaña de la historia ¿Estás preparado para enfrentarte a Kukulkan? Sí ¿Cómo va el plan que has pensado, Echly? Tenemos opciones Vale ¿Uchu? El ejército de Kukulkan tovará el sacve al gran puente de piedra para alcanzar la pirámide Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero... Es fácil que nos superen rápidamente Si vamos por aquí, será más seguro Pero tendremos que sincronizarnos O se nos escurrirá ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotirador Quedarían atrapados Todo tiene sus riesgos, pero... Creo que esta es la mejor opción Bien, entonces... Cuando ordene Reúne las tropas Vamos Vamos a hacer de francotiradores Con el arco, imagino Porque no tiene ningún francotirador Bueno, con el fusil supongo también podremos disparar Aquí nos separamos Tú deberás ir por ahí Lara Quiero darte esto Un amuleto Edsley, no puedo Después de hoy El eclipse ya no nos representará Conservamos el sol Pero tú acabas con la sombra Gracias Cuidado, Jonah Igualmente, pajarito Nos han liado, pajarito Vale A partir de aquí Amuleto de Unuratu Una amuleta en forma de luna A ver Edsley me dio la mitad del amuleto del eclipse de Unuratu Yo tengo la luna y él se quedó con el sol Supongo que esto significa que espera que despeje la oscuridad que envuelve a Paititi Es todo un reto Espero estar a la altura Vale Pues Pues vamos, vamos al lío Hay que decir que llevo varios días sin jugar Entre todo esto que había pasado con el fallo de la grabación y eso Pero bueno, creo que más o menos Recuerdo los controles, tampoco Hasta un mes Ya pilla Pilla y oxígeno Creo que ya me podría haber quitado esta vestimenta Pero bueno, da igual Ya, ya Ya se va a quedar hasta el final Creo que ahora está yendo un poco lento Vale, vale, vale Tenemos para Pase de aire Pues tenemos la habilidad esta de aguantar más bajo el agua No sé si sin esa habilidad podríamos haber hecho algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda por atrás? A ver, a ver, a ver un segundo ¿Qué es que haga yo ahí? ¿Aquí, no? Sí No sé por qué antes se ha girado Vale Oh Está liando aquí, ¿no? ¿Qué era lo último? Claro, claro Igual este es el último desastre, ¿no? Bueno, no lo recuerdo Sé que el tercero era el terremoto Ya lo vimos ¿El cuarto era una erupción volcánica o algo? Porque parecía un poco eso, ¿no? ¡Joder! Lo seré conteros de la Trinidad El fuego carmesí Ese humo rojo que hemos visto por allí Pero esos son los Los bichos estos Los cuales no recuerdo el nombre A ver, aquí vamos para adelante Vale, ¿veis? Ahora no tengo que darle al poder al lado para agarrarse Con la habilidad esta que me he puesto No sé qué hay de los salientes Yaxil, eso Aquí, Cardenal 8 Un enemigo en la mira Cambiando el rumbo hacia 1-0-5 Un enemigo en la mira No soy yo, ¿no? De momento no me han visto Muy cerca ha pasado eso, ¿eh? Aquí, bajo Aquí se está liando Pero bien, ¿eh? Dale, dale Hay Yaxil por aquí Espero que no me molesten mucho Esta es la que vimos con los Yaxil, ¿no? Busca tu espelos El destino tiene que tú Ya está Enあります Hi ¿PMğl adolescences? Oye No Tal Como Cuando X Y Más H T Y Ya Y Tú eres el Fuego Karmesí. Se supone que debemos comenzar a derrotar a Kukulkan. Ische. 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 Bueno, 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 bueno Diga a los Yaxil hasta la pirámide Reina de los condenados Madre mía Pero mira como me van en camino Esto es increíble Abrime, abrime paso Ah, yo por abajo Supuestamente la hora ahora es Yaxil Y la otra es Chaxil Te voy a liar aquí, eh Te voy a liar gorda La batalla final contra la Trinidad A ver, a ver Los Yaxil son los descendientes de los creadores de la llave de Charchel y la caja de plata de Ischel En los siglos transcurridos desde que López robó la caja hace 400 años, éstas perdieron su propósito Ahora protege en el lugar donde se celebrará el ritual de la caja de plata Aunque sus mentes se hayan desvanecido, su propósito permanece intacto Lucharán y rechazarán a cualquiera que entre a la sagrada ciudad de la serpiente Los libera una sacerdotisa conocida como el fuego carmesí Representa a Charchel Y junto con Ischel Tiene la misión de completar el ritual de la caja de plata Y guiar a Ischel en su sacrificio del poder del sol Una vez completado El fuego carmesí y todos los Yaxil Volverán a los cielos Donde se forjaron la llave y la caja Increíble historia de esta gente Bueno, bueno, veremos si podéis eliminarla Veremos, veremos A ver si podéis eliminar a Charchel Están por todas partes Necesitamos refuerzos ahora Es que esta gente puede escalar por donde le da la gana Bueno, bueno, bueno Se lo ha venido personalmente para supervisar nuestra victoria Protegeremos el perímetro a toda costa Yo se ha colado uno, ¿no? Hostia, hostia Están colando en el helicóptero, ¿eh? Lo van a tirar, lo van a tirar Hostia ¿Qué? Yo no lo logramos Hemos despejado el camino al templo Nosotros también avanzamos Nos falta poco ¿Dónde está Dominic? Está dentro del templo Estamos muy cerca ¿Qué? Gracias, Kukulkan Por el regalo de la renovación Estamos preparados Para recibir tu poder ¿Están contigo? Ritual lo voy a completar yo Se han equivocado ¿Está todo mal? No Siempre les ha pertenecido Danos la caga No, nunca Debo proteger Paitin El destino lo creamos todos No solo tú Todos nosotros Juntos Estaluda hasta el final No solo tú Va a ser que no Vale, ya me estaba extrañando a mí que no hubiese un momento tiroteo. Me estaba extrañando ya a mí esto. Vamos a tener que matar a Rurk, casi seguro. Bueno, ya veremos, Rurk, si podemos detenernos ahora. Vamos, vamos. Tío, mueren por arte de magia, eh. No sé, sí le están apareciendo, pero mueren por arte de magia. Ha ido uno ahí antes que ha muerto solo. Vale. El más, ¿eh? Joder, tío, es que el apuntado de verdad que es malísimo ¿Esto era Rue? Está ganado, ¿eh? Ni idea Está blanco como si pudiese saltar Ah, vale, sí, puedo saltar Eh, no sé si era Rue que es el... ¿En qué? Ah, pues sí, era Rue Vale, el campamento tenemos aquí Bueno, un punto de habilidad, mira, paso Paso, le ponemos ahora a mirar puntos de habilidad, cual puede mejorar, paso Vamos a continuar Búsqueda de Domínguez Y evitar que Domínguez se la aline Vamos, 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 vamos Pensaba que había que engancharse alante y por un momento he dicho, hostia, me he tirado Y lo he hecho mal Pero no Ojo Comandante Rue no está, ¿eh? Pues poste todo al mando, si no hay nadie Eh... Ahí está Ojo Vale Vamos aquí con la escalada ya final, ¿eh? Me meten cámara lenta, ¿eh? Creo que eso es por la habilidad que me han puesto Ojo, ojo Líadas, ¿eh? Sí, líadas Cuento, no he muerto en este tramo final, ¿eh? Debería ser histórico Sabéis que cuando digo eso Moro al instante, ¿verdad? Es decir, eso es Meter todos los gafes y morir al instante Uy Ya empezábamos liándola Aquí nos meten ya en todo tipo de escaladas Para llegar a nuestro objetivo final Eh... ¿De dónde es tú? Dándose El sol se apague Y la oscuridad borre El mundo que conocíamos Que la sombra pase Y la luz vuelva a brillar En un mundo creado por nosotros Ojo Lo hizo El poder Vulcán Ojo Ojo No Ojo Ostras, que me ven Me van a matar Me van a matar Venga, para tu casa Venga Venga Venga, para tu casa ¿Puedo sacar el fusil? Sí, puedo sacar el fusil A esta gente que va con los arcos Les pego cuatro tiros Y... Y mucho ganó Sí, sí, pero quiero eliminar primero a los enemigos Bueno, bueno, bueno Pegando tiros Y el tío ahí como si nada Ah, hay barro aquí Para embarrarme Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale 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 Venga Es que me ha visto el otro Pero por lo menos Venga, venga, venga Me he quedado sin munición Pues mira Vale, vale, vale Este no puedo matarlo O sea que Reviente esto Vale Vale, pues a retarlo Mira No menos Ojo, ojo, ojo Porque son varios, eh Ojo, ojo Que son varios Ojo, ojo Me he curado, eh Vale Pues mira Pues llegó la primera muerte En este tramo final En este tramo final Gracias por ver el video